¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Postres con Ángel. Llegó el momento de endulzarnos la vida. Hoy les quiero preparar un delicioso pastel de chocolate sin horno que queda riquísimo. Y ya van a ver qué fácil es de preparar. Y los ingredientes son... 200 gramos de chocolate Carlos V. Media taza de leche condensada. Dos paquetes de galletas mexicanas o también pueden utilizar marías. Cuatro yemas de huevo. Y también vamos a utilizar un litro de leche. 100 gramos de fécula de maíz. Y por último una cucharada de extracto de vainilla. Del litro de leche que tenemos, yo saqué una taza de leche y aquí vamos a disolver la fécula de maíz. Y la reservamos un poco. Bueno, ahora en una olla vamos a agregar la leche restante. Vamos a agregar también la vainilla. Las yemas de huevo. Y la leche condensada. Y vamos a mezclarlo muy bien. Ahora vamos a llevarlo a la estufa a fuego medio. Y vamos a dejar que empiece a calentar. Una vez que la leche ya está caliente, pero sin llegar a hervir, vamos a bajarle a la flama a la estufa y vamos a agregar el chocolate. Y vamos a estar moviendo hasta que el chocolate se derrita por completo. Una vez que ya está listo, ahora vamos a agregar la leche donde disolvimos la fécula de maíz. Y no vamos a dejar de mover hasta que tome el espesor que queremos. Ya después de 10 minutos la retiré del fuego. Vean así el espesor que nos debe de quedar. Ahora vamos a dejarlo enfriar un poco. Bueno, una vez que ya está tibio, ahora vamos a agregarlo al molde. Esto nada más va a ser el fondo del molde. Yo le puse papel encerado para que se me facilite un poco al tiempo de desmoldar. Bueno, ya que agregué el chocolate, ahora vamos a agregar una capa de galletas. Ahora vamos a agregar otra capa de chocolate y así sucesivamente hasta que se nos terminen todos los ingredientes. Bueno, una vez que ya acomodamos la última capa de galleta, ahora le vamos a poner papel film. Y lo vamos a llevar al refrigerador por toda la noche. Bien amigos, una vez que ya está listo el pastel de chocolate, lo dejamos toda la noche en el refrigerador. Ahora vamos a desmoldar. Bien, aquí lo tenemos listo. Vean nada más que hermoso. Yo lo decoré con un poquito de grajeas de chocolate y unas cerecitas. Ya vieron ustedes lo fácil que es de preparar. Así que anímense a prepararlo. Ahora vamos a rebanar para probar a ver qué tal. Bien amigos, pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Está riquísimo. Está delicioso, cremosito. Si tú no tienes horno y quieres preparar un pastel sencillo pero delicioso, aquí tienes una buena opción. En la noche lo preparas, lo dejas en el refri toda la noche. Al día siguiente ya tienes tu pastel listo. Créeme que no te vas a arrepentir. Está delicioso. Bueno, pues lista la receta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! Gracias.